Música Creo que cuenta con la experiencia necesaria para continuar con el trabajo en el próximo Consejo de la Judicatura. La ley de la administración está llevando esta designación para los defensores que pidieron. Doctora, Tania Arias Manzano. Entonces vamos a proceder, perdón, David. Nosotros tenemos que comunicar el resultado de esta designación a la Asamblea Nacional para que la Asamblea Nacional realice, fije día y hora para la posesión. El reconocimiento a nuestra labor, el reconocimiento a nuestro esfuerzo, en procura no solamente de lo que se espera por parte de la Fundación Ecuatoriana, sino también de los pueblos de la Universidad de Madrid. Muchísimas gracias, presidente. Gracias. Gracias. El presidente de la República Economista, Rafael Correa, aseguró que la reforma judicial ha sido un éxito total, que incluso el modelo ecuatoriano está dando la vuelta al mundo. Así lo expresó en su visita a la Unidad Judicial Especializada Tercera de la Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia, en el sector La Mariscal, en Quito. El recorrido lo realizó junto al titular de la Judicatura, ingeniero Paulo Rodríguez Molina, la vocal, doctora Tania Arias Manzano, y la ministra de Justicia, doctora Joana Pesantes, el pasado 11 de enero. El próximo consejo tiene toda nuestra decisión política, todo nuestro respaldo, para que continúe con este proceso de modernización de la justicia, dotarla de la infraestructura, de la tecnología adecuada, más juzgados. Las autoridades recorrieron la sala lúdica, las oficinas donde elaboran médicos, psicólogos, trabajadores sociales y las salas de audiencia equipadas con tecnología de punta. De su parte, el ingeniero Paulo Rodríguez explicó que uno de los cambios fundamentales es la implementación de los administradores de juzgados, lo que hace que los jueces se dediquen exclusivamente a administrar justicia. Ahora hay un modelo de gestión y además lo importante es que este modelo está vigente en todo el país. Las unidades judiciales en todo el país tienen exactamente el mismo modelo, la misma calidad. Asimismo destacó la reducción de causas represadas, de 2.500.000 a 180.000 en el periodo de transición, lo que es cumplirle al pueblo ecuatoriano. Vecina, ¿está lista? Vamos, gracias por acompañarme. ¡Cuánto paquete! ¿Se van de aventura? Sí pues, al juzgado de familia. Una aventura casi imposible. Sí pues, así era antes, pero ahora todo está cambiando. Uh, ¿cambiar? ¿Será? Sí pues, están creando nuevos juzgados de la familia, mujer, niñez, adolescencia y contravenciones. Están haciendo 56 unidades judiciales nuevitas por todo el país, bien modernas y con buena información. Y ahí tenemos que ir para todo lo de matrimonio, divorcio, unión de hecho, tenencia de hijo, patria potestad, temas patrimoniales y pensión de alimento. ¡Claro! Todo eso y los asuntos sobre derechos de niños, niñas y adolescentes. Además, ahora dan asistencia legal gratuita. Tienen sala de juegos para los guaguas. Eso sí nos va a ayudar un mundo. Sí, un nuevo servicio para una justicia oportuna y transparente. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Que era una fuente de basura, de contaminación, de inseguridad, donde que entraban gente de toda clase mal, social, de nivel bajo, y era una parte insegura para el barrio. ¡Gracias! 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 Esto ante todo y sobre todo es la voluntad y la predisposición de hacer las cosas de la mejor manera! Trabajar para el usuario, dar el mejor servicio, con eficiencia, con transparencia y con mucho profesionalismo para que el usuario se sienta 100% satisfecho. El edificio es súper, súper de primera, una excelente actividad, la atención de los funcionarios y esperemos que sigan adelante y así avanzar juntos, haciendo justicia. ¿Qué es el Consejo de la Judicatura? ¿Qué es el Consejo de la Judicatura? La presencia de las autoridades, la presencia de lo que significa justicia en este barrio, primero alejará a los delincuentes, a las personas de malos hábitos que se han tomado, han venido tomándose en nuestras calles pero que estamos tratando de alejar. ¿Qué es el Consejo de la Judicatura? Gracias. Gracias por ver el video. Que aquel discurso del no se puede se cambie por obras emblemáticas que evidencien el rostro claro diáfano que nos caracteriza a los ecuatorianos. Y así lo hemos hecho. Hoy estamos entregando esta obra, querido alcalde, a la capital de los ecuatorianos. Hoy les estamos diciendo mentirosos a aquellos que decían que era imposible utilizar este terreno y esta estructura. Por Dios, si hoy se construyen ya caminos para ferrocarriles debajo del océano y no querían recuperar este bien del Estado, un bien que le había demandado ingentes recursos económicos a todos los ecuatorianos y las ecuatorianas. Que no nos vuelvan a sorprender aquellos vendepatrias que pretendían que los ciudadanos nos sumerjamos en un mar de lágrimas para lamentarnos de nuestra suerte y de haber nacido en el Ecuador. El país ya es otro. El país no está cambiando, el país ya cambió. Solo en esta unidad judicial hemos recibido desde que abrió sus puertas a principios del mes de octubre del año anterior, cerca de 5.500 causas, de las cuales el 60% han sido calificadas y más de mil causas han sido ya atendidas y resueltas adecuadamente. El cambio en la justicia llega a Macas, conocida como la Esmeralda Oriental de la provincia de Morona, Santiago. Aquella vieja justicia, de oficinas estrechas, sin baños ni espacios dignos para atender al usuario. Las largas esperas de quienes viajan por horas desde sus comunidades. El único juez que hacía milagros para atender todo. Simplemente queda como un oscuro recuerdo. El 7 de mayo de 2011, en la consulta popular, el 52,02% de ecuatorianos exigió cambios en la justicia, que se evidencian en Macas y otras partes del país. El mandato popular se cumple con esta moderna unidad judicial especializada de familia, mujer, niñez y adolescencia de Morona, Santiago, que beneficiará a la población shuar, achuar y mestiza. La atención en la unidad judicial está a cargo de dos jueces que participaron en un concurso de méritos y 17 servidores y servidoras judiciales, comprometidos con usuarias y usuarios. Me siento contenta de haber participado de un concurso de méritos y oposición y poder ahora administrar justicia en un lugar que se presta y que tiene las condiciones necesarias, por cuanto ahora estoy administrando justicia y no administrando edificios. A toda la ciudadanía de Morona, Santiago, que tengan fe en la justicia, porque esto ha cambiado. La unidad de familia, mujer, niñez y adolescencia cuenta con 815 metros cuadrados de construcción. Junto a esta se encuentran 3,688 metros cuadrados de construcción que pertenecen a la Corte Provincial. La inversión es de más de 5 millones de dólares en infraestructura civil y en tecnología alrededor de 400 mil dólares. Acudan a ser parte y beneficiosos del servicio de justicia que presta la unidad judicial de familia de una manera rápida, eficaz, eficiente y de calidad. Todas las oficinas de esta infraestructura tienen tecnología de punta. Aquí existen lugares adecuados para que los padres puedan dejar a sus hijos mientras realizan los trámites. Cámara de GESEL para protección de víctimas, sala de audiencia, circuito cerrado de seguridad y accesos para personas con discapacidad. Macas, altivo y señorial. Tiene el encanto y la calidez, no solo de su gente, sino también de una ciudad con aroma fresco a guayusa y canela. Ahora, tiene de cerca a la justicia. La justicia se debe exigir. Si usted ha sufrido un percance, va a pedir que le hagan justicia. No debe llamarse así, mendigar, porque no debemos ser mendigos de nada. Con danza y música fue inaugurada la unidad judicial de familia, mujer, niñez y adolescencia en Macas, capital de Morona, Santiago. La doctora Tania Arias, vocal del Consejo de la Judicatura, en su discurso de inauguración explicó que en 18 meses ha invertido más de 350 millones, lo que significa el 90% de ejecución presupuestaria de los recursos asignados por el Ejecutivo. Cada uno de los ejes presenta ejecutorias que superan el 80% de ejecución y aspiramos que hasta el 26 de enero, que concluye nuestra gestión, varias de las cientos, sino miles de actividades que hemos realizado en simultáneo se cumplan satisfactoriamente. El presidente de la Organización Suar del Ecuador, Efraín Pedrú, destacó las bondades de la nueva y moderna unidad judicial y ve con agrado el paulatino mejoramiento de las condiciones en el ámbito de la justicia. De manera paulatina vemos el mejoramiento de esa administración que se ha vuelto más ágil y acelerada. Se realizan paralelamente concursos de méritos para llenar vacantes y creaciones judiciales y en las notarías del país. De su parte, la Coordinadora Técnica de la Aveduría Nacional, que observa el proceso de reestructuración de la función judicial, Ingeniera Nancy Cárdenas, expresó que el trabajo de los seis ejes del programa de reestructuración es transparente. Como intérpretes de los sueños, de los anhelos, de las necesidades del pueblo ecuatoriano, se ha devuelto la justicia, la edad, la participación del pueblo ecuatoriano hacia el pueblo. Hoy podemos decir nuestro mensaje a Ecuador, podemos volver a creer en la justicia. Según Cárdenas, se fiscalizaron todas las actividades de reestructuración como evaluación de 5.456 servidores judiciales, selección y designación de 101 jueces y juezas de familia, mujer, niñez y adolescencia y contravenciones, además de 210 jueces y juezas en varias materias y 133 en el Banco de Elegibles. A 130 kilómetros de la capital, se encuentra Ibarra, conocida como la Ciudad Blanca, a la que siempre se vuelve, resguardada por San Miguel Arcángel, desde las alturas del Mirador, rodeada por verdes montañas y llena de historia y valentía, que se refleja en la laguna de Yaguarcocha. Años atrás, esta ciudad tenía una justicia oculta en recónditos espacios, sin las comodidades necesarias para que los operadores administren justicia, lo que daba como resultado usuarios inconformes. Pero ahora, ese recuerdo quedó en el olvido. Esta noble ciudad hoy da la bienvenida a una renovada justicia, con la inauguración de la Unidad Judicial de Ibarra, que construyó el Consejo de la Judicatura, para beneficio de 182 mil habitantes de Ibarra y San Miguel de Urcuquí. En el edificio judicial, funcionarán las materias de familia, mujer, niñez y adolescencia, civil y mercantil, inquilinato y relaciones vecinales, laboral y violencia contra la mujer y la familia. 9.345 metros de construcción en seis pisos. 11 salas de audiencia. 14 jueces y juezas, que aumentarán de forma paulatina hasta un óptimo de 24. 138 servidores judiciales, para atender a la ciudadanía en amplias salas de espera, con cordialidad y eficacia. 26 plazas de parqueo. Un nuevo modelo de gestión, que garantiza el acceso a una justicia oportuna y transparente. Y el compromiso de quienes administran y velan por una nueva justicia en Ecuador. Esto es lo que se merecían desde siempre, pero es la primera vez que en la historia se está dando el lugar que debe ocupar, no solo el funcionario público, sino la ciudadanía. Los usuarios van a tener una justicia diferente de la que encontrábamos hace mucho tiempo atrás. Los moradores del barrio Ajavichiquito, lugar donde se levanta la edificación judicial, sienten satisfacción por la obra. Para sus habitantes, es un ícono de acceso a la justicia, seguridad y empleo. Marlene Portilla es propietaria de una tienda en la cuadra principal. Con beneplácito, cree que esta maravillosa obra mejora el ornato de la zona y ha generado fuentes de empleo. Antes no vendía mucho, no rotaba mucho los productos, ahora lo que yo traigo se me vende. Narcisa Ortega tiene su tienda de costura en el primer piso de su vivienda. Para ella, la nueva construcción es una ventaja de acceso a la justicia para todos los ibarreños y también garantiza la seguridad en el barrio. Mucho indigente, pasaba por aquí bastante. Entonces, a raíz de lo que se construyó aquí la judicatura, ya está cambiando bastante. Así, la nueva justicia llega a Ibarra, ciudad de progreso y de riqueza turística, que florece junto al Taita Inbabura y que desde hoy recibe una justicia digna para sus ciudadanos y ciudadanas. En un ambiente de celebración, las autoridades del Consejo de la Judicatura inauguraron el pasado 11 de enero de 2013 el Edificio Judicial de Ibarra, que beneficiará a este cantón y a San Miguel de Urcuquí. Alrededor de 350 personas participaron del evento en el que también se realizaron actividades culturales. Durante su intervención, el presidente de la Judicatura, ingeniero Paulo Rodríguez, comprometió su apoyo para que la justicia nunca más obedezca a intereses particulares. Con la misma voluntad férrea que hemos heredado de los ibarreños, los ecuatorianos en general, les decimos que jamás nos vamos a dejar arrebatar de las manos estos avances históricos en materia judicial. Jamás la justicia volverá a ser politizada, señoras y señores. La doctora Tania Arias Manzano aprovechó la oportunidad para reconocer el trabajo que se ha realizado con la construcción y la entrega de edificios judiciales en todo el país. En estos últimos 8 o 10 meses de funcionamiento se han recibido 260 mil causas. De esas 260 mil causas a nivel nacional, 160 mil ya han sido terminadas, garantizando una justicia oportuna. Tras la finalización del acto, las autoridades recorrieron las instalaciones del edificio judicial, cuyos servicios beneficiarán alrededor de 200 mil personas. Me veo bonita, está bien esta obra que han hecho para que puedan trabajar todos los ciudadanos de aquí. A la ciudadanía también se extendió la invitación de quienes trabajarán en esta nueva dependencia. Que acudan acá a esta casa judicial y que las puertas están abiertas y cualquier información nosotros les podemos ayudar con toda facilidad. Al evento asistieron el director provincial del Consejo de la Judicatura, doctor Guillermo Rueda, el gobernador de Inbabura, doctor Marcelo Villamarín, la presidenta de la Corte Provincial, Luz Angélica Cervantes, entre otras autoridades. Esta es la prueba fehaciente que el Consejo de la Judicatura trabaja para que la ciudadanía acceda a servicios de calidad, en los que la justicia pasó de ser un privilegio de pocos para convertirse en un derecho de todas y todos los ecuatorianos. ¡No puede ser! Le digo que sí se puede, vecina. Ya no necesita salir del barrio. Verá, aquí en el internet ya está toda la información de los casos. Es casi un milagro, pues. Sacar la providencia del juicio de alimentos sin tener que moverse. Bueno, ya me voy. Pero si necesitan ayuda me preguntan nomás. O si no, a don Rodolfo, que él es el que más sabe. ¡Qué emoción! ¡Mire, aquí está su caso! Tengo que contarle a la Mercedita. A ella se le perdió el caso en el archivo y fue tan complicado. Ahora sí está, pues, bonito y en orden. Sí, oiga. Pobre Mercedita. ¿No ve que no le dejaban salir del trabajo? Y cuando por fin salía, el juez no asomaba. Pero don Rodolfo ha dicho que ahora ya no va a ser así. Sí, pues. Ahora los juzgados van a tener hasta 11 jueces para que siempre haya quien atienda. Así sí es más rápido y no se acumulan los trámites. Listo, vecina. Definitivamente hay que volver a creer. Tenemos nueva cultura nosotros ahora para brindar servicios públicos, como es el servicio de justicia a los ciudadanos. Es la suma de nuevos modelos de gestión, nueva infraestructura civil, nueva infraestructura tecnológica, nuevo personal. Pues realmente estamos gratamente impresionados de la forma y manera como se ha podido desarrollar en este tan corto tiempo una labor que de por sí era sumamente complicada, pero que por los resultados estamos evidenciando de que el trabajo ha sido serio, ha sido responsable y lo que es más está permitiendo de que la administración de justicia en el Ecuador realmente sea confiable, sea transparente. Es la primera vez que veo una experiencia tan compleja con tantas aristas y lo más sorprendente es lo avanzado en solo 18 meses. No estaba prevista. Las autoridades del Consejo Nacional de la Magistratura del Perú visitaron Ecuador desde el 7 al 11 de enero de 2013 para conocer el programa de reestructuración de la función judicial. Se evidencia que es un gran avance que se está desarrollando y creo que es motivo de ejemplo. Los magistrados peruanos pudieron constatar la implementación del modelo de gestión en la administración de justicia en su visita a las nuevas y modernas unidades judiciales en Baños, Pelileo y Salcedo. Las autoridades peruanas evidenciaron la existencia de un gran avance en la justicia del Ecuador y felicitaron la labor del Consejo de la Judicatura. Bueno, estamos constatando que efectivamente se está dando todo un fenómeno de cambio en la administración de justicia del Ecuador. La agenda también incluyó un recorrido por la Unidad Especializada de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia, Quito Centro y el Data Center, junto con el presidente del Consejo de la Judicatura de Ecuador, Ingeniero Pablo Rodríguez Molina. No solamente la edificación como tal, la tecnología como tal, sino incluso el nuevo modelo de gestión en donde se separan claramente las funciones de administrar justicia de las funciones de administrar el sistema de justicia. El titular de la Judicatura agradeció a los magistrados peruanos por visitar Ecuador y permitirle compartir su existencia en la administración de justicia. Consejo de la Judicatura. Por una justicia oportuna y transparente. Para mayor información, visita www.funcionjudicial.gov.es